Hola, bienvenidos a Viva Historia. Os voy a hablar de Emiliano, el emperador Emiliano, que fue emperador durante un tiempo extraordinariamente breve. Pero vamos a empezar sabiendo dónde nació Emiliano. Aunque algunos autores dicen que nació en Libia, la mayoría de los autores consideran que nació en la isla de Yerba, la actual Yerba, una isla frente a la costa de Túnez, posiblemente sobre el año 207 o según otros autores sobre el año 213 en la provincia romana de África y siendo proveniente de allí. Si bien Neutropio considera que era una familia pequeña, posiblemente porque lo quería difamar, hay otros autores como Juan de Antioquia que dicen que utilizó su ascendencia para hacerse con el poder. Así que no está muy claro si era de una familia humilde o de una familia poderosa. Todo es poco claro con Emiliano y luego vais a ver por qué. ¿Qué es lo que se sabe de Emiliano? Lo que se sabe es básicamente cuando en el año 251, bajo el emperador Treboniano Galo, Emiliano se ha enviado a los Balcanes para dirigir un ejército que tenía como misión mantener la paz a lo largo de la frontera del Danubio. El Danubio había sido objeto de repetidas invasiones por parte de los godos bajo el rey Niva, que había derrotado a Decio en la batalla de Abritus en el año 251. Galo, como vimos en el episodio correspondiente, sucedió a Trebon... Galo sucedió a Decio y tuvo que controlar un brote de peste que diezmó Roma. Debido en parte a los contratos que firmó en el 251 con los godos y con el rey Sapur I de Persia, que había atacado Siria, no era realmente Treboniano Galo muy popular entre los soldados. Además, según Juan de Antoquía y otros autores, Emiliano estaba celoso de Galo ya antes de que fuera nombrado y planeaba traicionarlo. Jerónimo y Jordanes también dan fe de sus intenciones sediciosas. Los godos, encabezados por el rey Niva, dijeron en el año 253 que los romanos les debían un tributo que no les habían pagado, por los términos del contrato que habían firmado en el año 251, y atacaron Éfeso, Pesino y Capadocia, desde el otro lado de la frontera. Posiblemente los godos simplemente trataban de aprovecharse de su superioridad militar y lo de la falta de pago era solamente una excusa. Emiliano estaba al mando de la fuerza enviada para proteger la zona, pero las tropas estaban con muy poca confianza después de la derrota de Abritus. Sin embargo, según dice Zos, Emiliano consiguió inspirarles citando el honor romano y la promesa de un botín. Los romanos sorprendieron a los gordos, mataron a la mayoría de ellos y luego invadieron la zona llevándose un botín y liberando prisioneros. Emiliano fue proclamado emperador por esos soldados. Sin embargo, Jordanes dice que los soldados de Emiliano sorcaron el territorio romano en lugar de cobrar el tributo de los godos. Emiliano, que como vemos se había proclamado emperador, se acercaba a Roma desde el norte y Treboniano Galo pidió el refuerzo de las tropas que estaban bajo Valeriano en la zona de la frontera del Rhin con la finalidad de que le apoyaran y poder derrotar a Emiliano. Sin embargo, los refuerzos no llegaron y Galo hizo que Emiliano fuera declarado enemigo del Estado por el Senado romano y salió con sus tropas al encuentro de Emiliano. El hecho de que Treboniano no esperara los refuerzos en Roma posiblemente indica que su ejército era superior al de Emiliano y que él preveía ganar incluso sin los refuerzos. Sin embargo, cuando se encuentran los dos ejércitos en la parte sur de la rama oriental de la vía Flaminia cerca de la actual ciudad de Terni, en lo que se llamaba Interamna como unos 100 kilómetros al norte de Roma se libra una batalla en la que se impone Emiliano. En agosto del 253 Galo y su hijo Bolusiano fueron asesinados por sus propios guardias que creían que podían conseguir una recompensa por su tradición algo muy típico en los traidores. Emiliano fue a Roma y tras un encuentro con el Senado el Senado, que lo había declarado como enemigo del Estado pasó de considerarlo enemigo del Estado a considerarlo como emperador. Emiliano escribió al Senado se comprometió a entregarles el poder decía que era general del Senado y prometió que lucharía por el imperio en Tracia y contra Persia. Por todo ello, Emiliano fue promovido al rango de Pontifex Maximus y se le concedieron los títulos de Pío de Félix y de Pater Patria. Diversos reconocimientos para Emiliano en pago de alguna manera por la importancia que le atribuía al Senado. Emiliano, al acuñar monedas pone especial relevancia en su función militar porque en la victoria que había tenido en el año 253 contra los Godos había sido una victoria importante y le había dado un cierto prestigio. Sin embargo, como habíamos dicho el gobernador del RIM, Valeriano había sido requerido por Treboniano Galo en su auxilio ante el avance de Emiliano. Valeriano, sin embargo, posiblemente con toda la intención había retrasado su partida y solamente fue a Roma una vez que ya Treboniano Galo había asesinado. cuando las tropas de Valeriano se acercan los soldados de Emiliano quieren evitar una guerra civil no se ven en condiciones de liberar una batalla y hacen lo que hacían los soldados siempre en aquella época que es matar al emperador y nombrar al nuevo candidato en este caso Valeriano como emperador. Este es el triste fin de Emiliano el Breve es muy interesante lo que dice el historiador romano Eutropio al resumir la vida y el reinado del emperador Emiliano y dice lo siguiente sin ningún tipo de cariño por Emiliano como veremos Emiliano era tan insignificante como su familia de la que descendía y tan insignificante como su gobierno que terminó en el tercer mes. Así de insignificante fue Emiliano y decíamos antes que por qué no es conocido pues uno de los motivos por los que no es conocido es lo poco que duró su reino y el segundo motivo es porque cuando fue derrotado por Valeriano en lugar de deificarlo como se hacía muchas veces lo que hicieron es una Danatio Memoriae que era una orden de que todas las referencias que se hacían a Emiliano fueran borradas para que desapareciera de la historia. Por eso posiblemente Emiliano es de los emperadores más desconocidos de la historia de él. Un saludo y hasta pronto.